En cinco minutos vamos a hablar de un hecho atroz en el departamento Tunuyam porque tiene que ver con una violación a una joven de nacionalidad francesa de 28 años que fue violada en manada. Estos son tres los detenidos, según la información que tenemos por el abuso que se ha dado sobre esta ciudadana francesa de alrededor de 28 años que justamente vive en la zona de Tunuyam, zona rural de ese departamento. Claro, según lo que ha trascendido, la víctima fue abordada por los agresores sexuales el martes al mediodía, cuando salió de su casa, tal vez para tomar el colectivo o bien para ir a hacer las compras, la extranjera ya está siendo contenida. Usualmente en esa zona de Tunuyam se suelen encontrar muchos residentes de otras nacionalidades que vienen a practicar el idioma y demás, se quedan por un largo tiempo, también está junto a otros residentes también franceses y allí es una zona donde muchas veces se ven, pero bueno, lamentablemente esta chica salió, como decíamos recién, a tomar el colectivo, a hacer las compras cuando fue abordada por estos sujetos. Son tres. Estos sujetos que son tres. Dos los detuvieron durante la madrugada y creen que con esas dos detenciones se cerraría el caso porque el tercer detenido había sido justamente llevado a la comisaría con antelación, un joven de 17 años que se cree que ha sido también el autor material de toda esta violación en manada. El principal ejecutor, así lo llaman, y bueno, con la detención de estos dos sujetos durante la madrugada van por el cierre del caso. Para que la chica lo reconozca y bueno, allí empezar a cerrar este aberrante caso que se ha dado en el departamento de Tunuyam. Gracias. Gracias. Gracias.